Hola a todos, soy el Padre Enrique Salvo, Rector de la Catedral de San Patricio. Y hoy llegamos al último episodio de esta serie que hemos estado reflexionando sobre la Santa Misa. Y en el episodio pasado nos enfocamos hasta el momento del signo de la paz, en que nos damos la paz. Y hoy, continuando el rito de la comunión, llegamos al Cordero de Dios, que es el momento en que ya Jesucristo aquí presente en la Eucaristía, nosotros cantamos o le decimos tres veces, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y le pedimos que nos dé su paz, porque le estamos pidiendo en ese momento que nos ayude a disponernos de la forma que Él quiere que estemos para después venir al altar a recibirlo. Y después llegamos a un momento muy sagrado de la Santa Misa, en que el sacerdote toma la hostia, en este momento todos nos arrodillamos, y el sacerdote, usando las palabras de San Juan Bautista y las palabras que escuchamos en el libro de las Revelaciones, usamos las palabras demostrando a Jesucristo en la Eucaristía, diciendo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y en ese momento después, todos decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es algo que tenemos que ponerle mente, porque es una oración tan bonita, tan sencilla, que la primera vez que le escuchamos en el Evangelio fue cuando el centurio romano, que había escuchado de Jesús y uno de los allegados a él estaba enfermo, y se encuentra con Jesús, Jesús estaba dispuesto a ir a visitarlo, Él le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya es suficiente para que se sane a este hombre que está tan enfermo. Y ahora, ¿quién se iba a imaginar él que esas palabras las íbamos a decir por todos los tiempos para recordar la humildad que nosotros tenemos que tener en el momento que vamos a recibir a Jesucristo? Porque en realidad, ninguno de nosotros es digno o nos merecemos que Jesucristo entre a nuestra casa espiritual, a nuestro corazón, no es algo que nosotros nos podemos ganar, aunque estemos en estado de gracia, aunque hayamos vivido una misa muy linda, sea lo que sea, siempre es un regalo que Jesucristo nos da libremente porque sencillamente nos ama. Y eso es algo que tenemos que nosotros recordar que es algo que él viene y después le pedimos que con una sola palabra es suficiente para que nos sane, porque le pedimos su sanación. Y en ese momento, el sacerdote recibe la Eucaristía, la preciosa sangre, y después ya es el momento de recibir la comunión. En ese momento en la misa, se sabe que es un momento que todas las personas se paran de sus asientos, van a las filas. A raíz de eso, muchas veces logísticamente pueden haber distracciones, que hay gente que se quedaron en el asiento, hay que pedir disculpas para pasar, hay gente que no saben a dónde ir. Pasan cosas así porque en la humanidad es normal. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de no perder el enfoque de lo que va a ocurrir y lo que está pasando, que básicamente venimos al altar a donde Jesucristo nos está esperando para recibirlo de la forma más íntima posible en nuestro cuerpo y nuestra alma y para hacernos uno con él, una sola cosa con Jesucristo. Es algo inmenso y tratemos a no distraernos con las cosas que están pasando en la iglesia en ese momento. Más bien, recibámoslos con ese amor, con esa reverencia. Regresemos después a nuestros asientos a darle gracias por lo que él ha hecho. Y durante la misa, en ese momento, es el momento que el sacerdote vuelve a guardar a Jesucristo en la Eucaristía, en el tabernáculo, a donde reside, en todos los tabernáculos del mundo. Y en ese momento también es la purificación del cáliz, de la patena, algo que se tiene que hacer con bastante esmero, recordando que aquí estuvo presente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hay que tratarlo con ese esmero, sabiendo que es algo sagrado. Después ya llegamos a la oración, después de la comunión, que es la última oración que hacemos en colecta todos juntos. Y después ya llegamos a la bendición final, la bendición final que la recibimos con agradecimiento, con aprecio. Y después escuchamos las palabras, la misa ha terminado, podemos ir en paz. O hay veces se dice, glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Y o la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. La cosa es de que hay que ponerle atención a ese momento, porque es el final de la misa y es el momento ya de la recesión, cuando el sacerdote va saliendo, ya nos vamos de la iglesia. Pero no es como que ya terminó y ya salimos de eso y fue algo bonito, pero ya ahora de vuelta a nuestro día y ahora pues a volver a la vida diaria, a la vida del mundo. Pero en ese momento la iglesia nos está diciendo que vayamos ahora en paz a glorificar a nuestro Señor. Básicamente nosotros acabamos de recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Acabamos de llenarnos de su palabra y de inspirarnos. Acabamos de estar en su presencia. Y ahora tenemos toda esa gracia que nos acaba de dar. Y entonces ahora la iglesia nos pide que vayamos al mundo a darla libremente, a irradiar la paz de Jesucristo. Y básicamente a dar lo que acabamos de recibir. Y eso es algo poderosísimo. Y entonces llegamos al final en ese momento de la misa, pero un nuevo comienzo. Y en este momento también llegamos al final de esta serie que hemos estado meditando. Pero hay muchísimos libros, muchísima información, muchísimos programas sobre la Santa Misa. Hay tanto, tanto que aprender. Y vale la pena seguir aprendiendo, porque entre más aprendemos, más admiramos la misa y entre más admiramos y apreciamos la misa, más amamos a Jesucristo en la Eucaristía. Porque la forma en que queremos venir a misa es siempre con el aprecio, con el agradecimiento y con el amor que Jesucristo quiere que tengamos al venir al milagro de los milagros. Que Dios los bendiga.